¡Ay, ay, Guadalupe! ¡Mira nada más! ¡Cómo está tu muchacho! ¡Viste abandonado! ¡Galantando la escobrita! ¡Por si fuera poco! ¡Más correspondido en la inspiración! ¡Ciérrame en las puertas de la cara! ¡Pásame con otro por enfrente! ¡Grítame que no con la mirada! ¡Para ver si dejo de quererte! ¡Vuélveme a decir que no me quieres! ¡Para que me quede clarito! ¡Para ver si en todas las paredes! ¡Dejo de escribir que necesito! ¡Yo lo sé! ¡Y aunque tú no te pidas, te flore! ¡No vas a volver! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Eno a mi corazón! Mírame, dime que aunque te pida te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. Mírame, dime que te llore, te llore, te llore, te llore, te llore, te llore. Y aunque te llore, te pida te implore, no vas a volver, ya lo sé. Mírame, dime que te llore, te llore, te llore, te llore, te llore. Mírame, dime que te llore, te llore, te llore, te llore, te llore, te llore, no vas a volver.